Saludos mis amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, traemos otra cadena de coros, esperando siempre ser de bendición para cada uno de ustedes, bendiciones especiales para todos aquellos que siempre están comentando, para los que se suscriben día a día también a este canal, que el Señor les bendiga y más adelante estaremos siempre mandando saludos especiales a aquellos que nos solicitan y a aquellos que siempre están ahí pendientes de nuestros videos. Así que súbale volumen y vamos a gozarnos en esta hora en la presencia del Señor. Gloria a Dios, alábele con gozo mi hermano. Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder. El poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí, que te llene, que te llene, que te llene a ti, que me llene, que me llene a mí, que te llene, que te llene, que te llene a ti, que me llene, que me llene a mí. Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder El poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Así se alaba su nombre Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltará el alma Es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltará el alma Es que ya me fui con él Y nos fuimos mi hermano Y me faltan los pies, yo le alabo con los pies, yo le alabo con mi voz Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé, pero yo sé Que le veré, que le veré Y con su espíritu me santificaré Alabo de mi hermano con los pies, yo le alabo con los pies, yo le alabo con los pies Como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios, no es con espadas, ni con ejércitos Más con tu santo espíritu Más con tu santo espíritu Más con espadas, ni con ejércitos Más con tu santo espíritu Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Más con su santo espíritu No es con espadas, no, ni con ejércitos Más con tu santo espíritu No es con espadas, ni con ejércitos Más con tu santo espíritu Y aquel que crea, se salvará Y aquel que crea, se salvará Y aquel que crea, se salvará Más con su santo espíritu Y así dice su palabra El que crea, se salvará Aleluya Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del cordero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos A la patria celestial A morar con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos iremos A la patria celestial A morar con Jesucristo A morar con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos iremos A la patria celestial A morar con Jesucristo Por la eternidad Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Bateando las manos todos, bateando las manos todos, bateando las manos todos, así se alaba Dios Traemos otra cadena de coros siempre esperando ser de bendición para cada uno de ustedes Saludos mis amados hermanos y amigos Vamos, toma 9, Dios les bendiga, en esta ocasión traemos otra cadena de coros Toma 7 Toma 5 Y también para aquellos que se suscriben día a día a este canal Ya, 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 ya me equivoqué otra vez Toma 5, toma 5 Saludos mis amados hermanos y amigos Toma 4, toma 4 Otra cadena de coros esperando siempre ser de... Saludos y bendiciones mis amados hermanos y amigos Vamos, toma 3, toma 3 En esta ocasión otra cadena de coros esperando siempre ser... Amados hermanos y amigos Gracias.